Vamos con la cumbia colombiana para todos ustedes Suena así Consolar los amores, esa negra se amaña Canto la de la caña, va donando sus amores Es una negra en soledad La que goza de mi cumbia Es salera, salamera y caramba Con su pollera colore, mírala como viene, mírala como va Con su pollera colore, aquí vaya que con el ritmo sabroso Hay que bailar la cumbia, la cumbia por esta soledad Con su pollera colore, aquí vaya, allá pa' acá, aquí vaya, allá pa' acá, soledad Con su pollera colore, aquí vaya, allá pa' acá La vida va Eso es, ángeles Ángeles en las voces Qué bonitas chicas Eso es, una sonrisita, una sonrisita A ver, a ver, a ver, qué bonita Vámonos ¿Qué será? De mi vida sin ti ¿Qué será? Si no puedo vivir ¿Qué será? De mi vida sin ti ¿Qué será? De mi vida sin ti ¿Qué va a ser de mi vida sin ti mi amor? Voy a tener que trabajar otra vez ¡No! ¡Ja! Cintura, cintura, cintura ¡Oh! Dale, dale, dale Así se baila en Colombia Así se baila en Colombia Yo no sé lo que tiene la cumbia que me gusta tanto Yo no sé lo que tiene la cumbia, cual seré el pantón Yo no sé lo que tiene la cumbia, que me gusta el pantón Yo no sé lo que tiene la cumbia, cual seré el pantón Con las palmas, y con las palmas arriba que suenen ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las demás mesas? Siga, chicos, vamos a bailar, venga, a la pista de baile Venga, venga, esto recién comienza ¡Oh! ¡Vengan a bailar, chicos! ¡Ay, primo tanto! Con un amante en el hombro Con mis amigos palanteando Con Julio gozando Con Mar Hernando cantando Que mira, mira, va gozando Pero que mira bailando Pero que mira, va gozando Pero que mira, va gozando Daigo la contra, la cura, la cura, la cura Por bailar a la bada vía Tabaco y rollo Tabaco y rojo Tabaco, si Tabaco y rojo Tabaco y rojo Trabando, Trabando y Trabando